Yie, 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 ah, ah, sirvo a ser extranjero Uy, que rí, que rí Aquí estoy extrañándote, en esta cama solitario Pensándote, sin ropa imaginándote Deseándote, deseándote, yeah, yie Es que no puedo olvidar tu cuerpo espectacular Y las locuras que solíamos realizar Tu ausencia me hace tanto mal Y es que en serio te extraño, te extraño Es que no puedo olvidar tu cuerpo espectacular Y las locuras que solíamos realizar Tu ausencia me hace tanto mal Y es que en serio te extraño, te extraño El humo pa' la luna que estoy pensando en ti Acompañado de la soledad que dejaste aquí Me hace falta aquel calor que vos me hacías sentir Y es que sinceramente sin ti no sé vivir Y aún ahora andes con otro supuesto Tú sabes que él no reemplazará mi puesto Y apuesto lo que sea y te demuestro Que en el fondo de tu corazón extrañas lo nuestro Prendo un feeling para tratar de olvidarte Pero el humo más me hace recordarte La luna es mi confidente y las estrellas me consuelan Porque saben que me duele extrañarte Prendo un feeling para tratar de olvidarte Pero el humo más me hace recordarte La luna es mi confidente y las estrellas me consuelan Porque saben que me duele extrañarte Me duele extrañarte Mi vida sin ti no tiene sentido Es que no puedo olvidar tu cuerpo espectacular Y las locuras que solíamos realizar Tu ausencia me hace tanto mal Y es que en serio te extraño, te extraño Sé que no regresarás pero no puedo evitar Sentir nostalgia cuando en ti voy a pensar La angustia no la puedo aguantar Te quiero recuperar Es que mi cielo sin ti no es azul Mi mar es un desierto porque no estás tú Que tú me perdones, sé que es un tabú Y vivo en la oscuridad porque tú eras mi luz Tú eras mi luz Tú eras mi luz I need you I miss you I love you Te extraño Tu ausencia me hace daño Es que no puedo olvidar tu cuerpo espectacular Y las locuras que solíamos realizar Tu ausencia me hace tanto mal Y es que en serio te extraño, te extraño Es que no puedo olvidar tu cuerpo espectacular Y las locuras que solíamos realizar Tu ausencia me hace tanto mal Y es que en serio te extraño, te extraño Es que no puedo olvidar tu cuerpo espectacular Y las locuras que solíamos realizar Tu ausencia me hace tanto mal Y es que en serio te extraño, te extraño Y esto ha sido con ustedes Kenry El león Ya es que sí Respect Sirvoz el extranjero En la plena el delantero Yo Plata Barber Shop Miguel Ángel Antonio Respect Yes Around the area, around the world Oh, 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 oh Tres 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 Gracias.